Otra vez, la bandera cascañeda, en el río Louro, paseo de Louro por Riño, domingo 23 de abril, pido mi 23 sobre las 5 y 25 y 25. Ah, que vino para la ramita. Se ha puesto en el árbol. Hay dos ahí. Si lo tengo casi encima de la cabeza, ¿dónde estás? No te veo. Bueno, voy a seguir.